Presidente, buenos días. Al igual que lo han hecho los que me han precedido en el uso de la palabra, quisiera dar la bienvenida al consejero de Educación, Universidades y Empleo, a Pedro Antonio Sánchez y a todo su equipo, que esta vez el consejero ha hecho una brillante exposición de la situación de su consejería y, además, lo hace como parte de sus nuevas atribuciones. Antes estábamos acostumbrados a verlo en este lado del escaño y es muy satisfactorio verlo defender la consejería de Educación como lo está haciendo. Mi intervención se va a centrar en defender dos direcciones generales que entiendo muy importantes, como son la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial y la Dirección General de Ordenación Educativa y Atención a la Diversidad. Voy a intentar mencionar pocas cifras y tratar de hacer una valoración global de los presupuestos que se nos han presentado. Con respecto a la primera, la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, para estos presupuestos destacaríamos una cifra dentro del capítulo 2 de gasto corriente, como son los 2.800.000 euros, de los que 1.100.000 se van a destinar a subvenciones nominativas que el SEF prevé para los centros de formación profesional que impartirán acciones educativas para el empleo y que contribuyen a que los alumnos se adapten a las exigencias del mercado laboral en función de las demandas y necesidades de trabajo. Dentro de esta Dirección General, señorías, vemos que se produce una consolidación y un aumento de la oferta de formación profesional dual, dándole un fuerte impulso como modelo formativo, persiguiendo conseguir una mayor empleabilidad y adaptación de la demanda empresarial. De esta manera, la Consejería de Educación, para ejercicio 2014, podrá poner en marcha todos los proyectos de formación profesional que demanden las empresas de la región, en coordinación con la planificación de la oferta educativa regional, adaptándose a las necesidades de los sectores productivos. Actualmente, en la región hay 12 ciclos formativos de formación profesional, donde se implican 80 empresas y 170 alumnos, por lo que entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que, siguiendo esta línea, el Gobierno regional podrá alcanzar cifras importantes para la formación práctica, de calidad y la generación de oportunidades de empleo entre los alumnos de formación profesional, objetivo muy necesario en materia de empleo en los tiempos que corren. También, en esta Dirección General, está previsto seguir mejorando los ciclos formativos, aumentarán los ciclos formativos bilingües, los formativos a distancia, adaptándose siempre, como vengo repitiendo, a las necesidades formativas de nuestros trabajadores y a las características personales. Con respecto a educación permanente, otra cifra, 22,6% aumento, que también a través de fondos del SEF van a ir destinados a acciones formativas, 456.000 euros, para fomentar la formación dirigida a mejorar las competencias profesionales, la orientación y la inserción laboral de los adultos. Por lo tanto, señorías, desde este grupo vemos cómo se incrementan. No hablamos solamente de reducciones, como hace el Partido Socialista, sino que hablamos de medidas que plantean oportunidades de adquirir, ampliar, renovar la formación y cualificación profesional a aquellos ciudadanos que abandonaron el sistema educativo por motivos laborales y ahora necesitan volver a él para obtener un empleo. Es importante también destacar, en el tema de idiomas, los 3.500 alumnos que en los dos últimos años se han aumentado en las plazas de la Escuela Oficial de Idiomas. En la actualidad, 350 plazas más para este curso académico y 350 más para la formación en idiomas semipresencial, para aquellos alumnos que, no pudiendo asistir a clase, solamente un día puedan formarse en idiomas. También me gustaría destacar el Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia por la labor que hace y, en este caso, seguirá realizando con las nuevas convocatorias para reconocer, evaluar, acreditar y registrar las competencias profesionales de cada vez más personas y más trabajadores que han adquirido su formación a través de la experiencia laboral o por formación no formal, lo que hace que hoy, más que nunca, sea necesario por la situación laboral el poder justificar la cualificación y experiencia dentro del mercado laboral. En lo que respecta a la Dirección General de Ordenación Educativa y Atención a la Diversidad, destacamos que, dentro de Educación Especial, los ajustes económicos no van a afectar en absoluto al desarrollo de todas las medidas positivas necesarias. Como ha dicho nuestro consejero, y repito sus palabras, se siguen garantizando el principio de igualdad de oportunidades en educación, apostando, como siempre, por una escuela inclusiva de todos y para todos, a pesar de las críticas del Partido Socialista y de Izquierda Unida que han hecho sobre este aspecto. Desde el Partido Popular queremos decir que todos los alumnos de nuestra región van a recibir la atención educativa curricular que les permitirá una adecuación a sus capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje a través de su currículo, para que puedan alcanzar al máximo desarrollo posible sus capacidades personales. Un ejemplo también es la importante aportación que se le hace a FEAPS y FASEN, con 450.000 y 420.000 euros respectivamente, para garantizar la integración de alumnos con discapacidad psíquica en la fase educativa. Respecto a la educación compensatoria, vemos como la consejería fija dentro de sus objetivos desarrollar el plan de prevención, seguimiento y control de asentismo y abandono escolar en nuestra región, que por los resultados del primer plan nos gustaría felicitar al Gobierno regional por seguir manteniendo dicho programa. Desde el Grupo Parlamentario Popular nos gustaría resaltar de estos presupuestos la inclusión y mantenimiento de medidas destinadas al apoyo de centros de educación primaria y secundaria con una dotación de 405.462 euros. O el importante aumento que se produce en el desarrollo de aquellas medidas educativas que tienen como finalidad fomentar la creatividad, el éxito escolar, la excelencia académica e incluso la empleabilidad. Para finalizar, señor presidente, subrayar de manera muy importante el esfuerzo para fomentar el bilingüismo. Casi, bueno, prácticamente un millón de euros destinados a la consecución de programas, medidas destinadas a fomentar y favorecer el desarrollo de la competencia lingüística de los alumnos de nuestra región. Por lo tanto, de estos presupuestos vemos cómo se siguen manteniendo y fomentando todos aquellos programas que están muy consolidados. Uno de cada tres euros, decía nuestro consejero, destinados a educación. 1.255 millones de euros que permiten seguir mejorando la calidad del sistema educativo regional, aplicando medidas que permiten mejorar la calidad de la educación, aplicando medidas orientadas a la mejora del éxito escolar, que es lo prioritario. Tenemos claro… Señora Jiménez, debe terminar. Sí, termino ya. Solamente apuntar una cosa. Que tenemos claro que los miembros de la consejería, al igual que los de este grupo parlamentario, que nos gustaría que la situación económica fuese otra, que pudieran ser mejores los presupuestos, pero que las necesidades son ilimitadas, los recursos son escasos y entendemos que es el mejor presupuesto que nos ha podido traer esta consejería. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.